Ahí es que yo entiendo, ahí es que yo entiendo entonces el enojo de la vieja generación. Eso está afectando al consumidor, lo tenemos loco. Eso está afectando al oyente, eso está afectando a la plataforma. En verdad eso afecta a todo el mundo. ¿Entiendes? Sí. Porque ahora mismo tú no sabes para dónde va a mirar. Fue el ley del promoción que dijo, a lovey baby, que te mate guachulia. Negocié con él. Bienvenidos a un nuevo comentario, Manuel. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Para que te mate el alcohol. No, no, déjame decirlo bien. Para que te mate la policía, que te mate el alcohol. Y para que no te mate el alcohol, maneja con prudencia. Y si tomas, no manejes. Y si manejes, no tomes. Un consejo de parte de la familia Rey de la Calle. Es más, quiero profundizar y quiero hacer un comentario sobre un tema que me está surgiendo hace mucho tiempo, que es la música en deterioro, en desclive. ¿Cuáles son esas? El dembo en general. Hay un rechazo al dembo ahora mismo. Pero a nivel general, no hay dembocero pegado. Y te fijas ahora mismo, la fiebre que había del dembo ha bajado, ha menguado. Amalízalo porque tú veas. Ahora mismo, no hay un artista ahora mismo, en el top popular, que tú puedas decir, ese chamoquito viene rompiendo, está duro. Ahora mismo no se siente como la música en armonía. No se siente esa compatibilidad, esa química en el dembo ahora mismo. Y hay muchos artistas de la vieja escuela que están enojados, cansados, decepcionados del dembo de ahora. Bueno, pero a veces yo entiendo un poquito lo que tú me dices. De lo que ya estaban sonando en su tiempo, ahora mismo tú dices que no están. Que están enojados con la música. Cuando me refiero a enojados, es que cuando ellos ven, cuando tú ves un lápiz, un mayor, un sequi, un brau, lo que llaman Nuevo Talento. Que viene una cepa nueva de música, más rápida que la de ellos. Ellos se sienten mal. ¿A qué me refiero? Te voy a poner, te voy a mencionar varios nombres de temas. Te voy a cantar varios fragmentos de temas, de lo de antes, hace un año atrás. Y te voy a cantar de ahora. Dale. Porque yo entiendo que los artistas ya de la vieja generación están incómodos. Porque, por ejemplo, cuando tú cantas, estos tigres y su maldita envidia, no pueden con su vida. ¿Secreto? No, no, hay secreto con Sequimicini. Sí. Cuando tú cantas, yo soy Jevito, llégale por los zapaticos, yo visto caro, yo visto rico. Y tú, ¿tú me entiendes? Sí. Cuando tú cantas, madre, tu hijo la bendición, tu hijo va para la calle. No sé si tú me estás copiando la idea. Cuando tú cantas, la cole motora. Papi, acelera, que me gusta la cole motora. Tú estás cantando. No, pero eso es demasiado viejo. Tú estás cantando dembow viejo. Pero viejísimo. Que tienen una melodía. Sí. Y un saoco como que estamos en el 2025. Sí. Adelantado el tiempo. Sí. ¿Qué pasa con la generación de ahora? La música es un poquito más rápida. No es que están mal ellos. No es que están mal. No. Pero hay una rapidez en la música. Sí. Que no estás permitiendo que la música enganche y dure. Vamos por eso un poquito más llano al público. Eso, porque obviamente como un hombre lo dice, que son músicas desechables. Pero hay gente que dice, ok, tirate una canción hoy y ya mañana tira otra. No tanto eso. Se pega una hora mismo hoy. Sí. Hoy es jueves. Sí. Hoy sale un dembow pegado. Pero no llega el lunes pegado. No le dan el tiempo. Ahí es que yo entiendo entonces el enojo de la vieja generación. Porque salen estos chamaquitos ahora que están bien, están bien. Y están cobrando lo mismo que está cobrando un fulano de tal, un fulano de tal. Sí. Donde yo tengo un repertorio. Y hay que respetarme el repertorio. Eso tiene que ser muy, muy, muy claro. Entonces es un poquito molestoso. Es un poquito molestoso tú, que te graduaste seis años estudiando medicina. Y viene un... Un fulano ahí. No, no, no. Viene un... Coño. Doctor y tal. El que practica. No, no. Está él como que se... Dios mío. Se me va la idea del doctor. Y está como que... Ya. Un enfermero. Ok. Ya. Está el doctor y el enfermero. El enfermero es el ayudante del doctor. Sí. Y el enfermero te pasa la milla. Y ya tú, que eres doctor, que duraste seis años, graduado. Y en dos pelas. Esa carrera. Ya el enfermero, el enfermero te pasa la milla. No, porque te voy a decir una cosa. También los que son practicantes, también que son... No, no. Tienes... No. No le estoy quitando su médico. No, no, no. Para que se me entiende y no me acabo. Claro, claro, claro. Simplemente estoy diciendo que tenemos que hacer cosas, para que me entiendan, más duraderas. Y tenemos que darle más cabida a la música de nosotros. Porque está muy efímera. Sí. Está muy vacía. Sí, en verdad, sí. Está muy vulnerable. Y eso está afectando a los repertorios. Eso está afectando al consumidor. Sí. Lo tenemos loco. Eso está afectando al oyente. Eso está afectando a la plataforma. En verdad, eso afecta a todo el mundo. ¿Entiendes? Sí. Porque ahora mismo, tú no sabes para dónde vas a mirar. Realmente sí, porque tú no sabes. Hay muchos tiros en el aire. Sí. Tú no sabes para dónde vas a mirar, te vas a poner loco. No sé si tú me estás entendiendo. Sí. Hay que buscarle la forma. Hay que buscarle la forma. Entonces, los pilares de nosotros están enojados. La única persona que ha seguido con el ritmo musical y los colores cambiantes y montándose en todas las olas es Alfa. Tú sabes que una vez yo escuché un comentario, creo que no hace mucho, Nico había hablado sobre ese tema que tú dices. Que el género va tan rápido, él dice que... Hermano, el que no se monte en la ola ahora mismo, ¿qué es lo que pasa con la vieja escuela? Que no se quiere montar en la ola del dembow con key, sin key, el dembow rápido, el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, no se quiere montar en eso. Si no se montan en eso... Lo del aplauso pasó. Es que todo va a pasar, hermano. Sí, claro, claro. Ya la música va en un 200%. Sí. En un 200%. ¿Me entiendes? Sí. Se está desechando muy rápido. Pero sobre una cosa que tú dijiste ahorita, sabemos que el mismo secreto, que antes usaba melodía, se usaba melodía, ¿te acuerdas? Sí, claro. Porque ahora se usa el seco, el bajo, un poquito de key, el key, el key, sí, sí. Entonces, eso también ayuda un poquito a que perdure más, porque la gente escucha la melodía. Pero, ahí voy. Tú lo acabaste de decir. Secreto. Secreto. Lápiz. El Mayor. Chimbala. Chimbala. Vaqueró. Déjame meter par de la nueva ahí. Braulio. De ahí para atrás son muchos. Todos están ahí. Todos están bien. Todos son buenos. Pero yo estoy hablando de la rapidez, para que se me entienda. De la música. Porque no es lo mismo, con el respeto a los nuevos talentos. Sí. Quédale su tiempo. No es lo mismo, en comparación, por eso entiendo a Secreto. Por eso entiendo a Lápiz. Por eso entiendo a Don Miguelo. Por eso entiendo a Vaqueró. Sí. Cuando tú haces música. La doblow. Y yo me cuido de una de Vaqueró que decía. Que mujer tan chula. Esa señor Peno. Tú estás cantando una canción que ahora mismo, en el 2023, saliendo para el 2024. Tú la cantas donde sea ahora mismo. Y todo el mundo le llega. Claro. Todo el mundo le va a llegar. Secreto. Ponte el chaleco. Que me quieren. Todo el mundo le llega. Porque hay una melodía. Hay un bajo. Pero hay algo mejor. Hay letra. No sé si tú me estás entendiendo. Hay letra. O sea. Son más compuestas. Hermano mío. Ahora mismo. Usted es un dembow. Y es un dembow. Y la gente te lo va a bailar. Sí. Pero entonces mañana en la biblioteca me van a contratar porque estoy pegado. Pero al final no estoy perdurando en el tiempo. Y tú no eres de nada, no. Tú no eres de nada, no. Tú estás hablando. Eso no es dembow. Eso es rap. No, obviamente no. Pero tú vienes con una línea que perdura en el tiempo. Porque tú estás haciendo música comercial, comercial para todo público. Eso te iba a decir que el dembow, obviamente se entiende que es una música comercial, pero siempre será bailable. Sí. Que a diferencia del rap. Pero no es lo mismo tú ir en tu carro. Por ejemplo, a veces yo cuando voy de viaje, yo mayormente escucho salsa, soy salsero. Sí. Aunque trabajo en esta línea de música urbana, soy salsero. No, por eso no. Pero cuando yo quiero escuchar un dembowcito, yo me voy por la línea de un mayor, la línea de un Sequi, la línea de un Braulio, Jason me gusta pila, Donati está matando pila, que hay que reconocerlo. Es durísimo. Pero yo voy por la línea más de música porque me gusta cantar. Y como yo no soy consumidor, ni ando uu, yo me voy para la línea que yo soy porque yo soy un tipo viejo. Claro. Tú entiendes, entonces tú tienes que pensar en la camada vieja y en la camada nueva. Eso es lo que te iba a decir. Para tú hacer música. Eso es lo que te iba a decir. Tienes que ponerle cada complemento de cada cosa. ¿Entiendes? Porque mira, la música se caracteriza por cinco elementos del cuerpo. Todo es cambiante. Sí. Todo es cambiante. Y te voy a decir dónde radica la baja de la música ahora mismo. Ok. Y voy a cerrar con él. Dale. Y yo quiero que me dejen en los comentarios que estoy equivocado. La música ha bajado por la controversia. Por el contenido. Porque ya todo el mundo quiere hacer música con contenido. Ya. Lápiz Consciente no sacaba música con contenido. Sacaba música. Ah. Lápiz Consciente no hacía controversia. Pegaba tema. Y atento a él. Como su tema atento a él. Don Miguelo sacaba tema. Secreto sacaba tema. No había controversia. No había contenido. Ahora todo el mundo quiere un contenido. Ahora todo el mundo quiere un contenido. Las plataformas. Nosotros las plataformas. Sí. En general. Hablamos de contenido. Si no hay tendencia. No hablamos de eso. Para que tú me entiendas. Si no estás en la palestra. No puedo hablar de eso. No. Contenido. La música. Ha sido maltratada por el contenido. El rey de la calle. Le del Promotion. Negocen con él. Negocen con él.